Tras dos días de descanso, el Alba ha regresado hoy a los entrenamientos y lo ha hecho con dos bajas, Adria Carmona y Zidoncha. El primero está en Barcelona tratándose de su lesión, mientras que el segundo no ha podido ejercitarse por problemas musculares. Además, durante el entrenamiento hemos visto un fuerte choque entre Jason y Paredes, aunque afortunadamente ha quedado solo en un susto. Otra de las sorpresas en la sesión de hoy ha sido ver a Gonzalo actuando como lateral derecho. Nuevo invento de Luis César ante la baja de Paredes. Pues bueno, es una posición que hacía tiempo que no venía desempeñando, pero bueno, creo que siempre viene bien recordar conceptos que tenías un poco olvidados. No sé si será probatura o no, pero bueno, da igual donde te ponga el míster, cada entrenamiento hay que hacerlo mejor porque como ya estamos viendo, el que se relaje un poco le pasa por la derecha al compañero, entonces da igual, da igual que me ponga lateral, de central, de pivote, lo que sea. Aunque otro que aspira a ser titular con la baja de Paredes es Córcoles. Ahí hay más compañeros en esa posición, pero bueno, siempre da gusto poder trabajar y bueno, vamos a ver, como tú dices, veremos a lo que pasa y nada, yo trabajo para estar a lo mejor posible. El defensa tiene experiencia de sobra y el lateral izquierdo no es nuevo para él. Bueno, he jugado también bastante en el recreativo, he jugado la verdad que en todas las posiciones de la defensa y en el recreativo y bueno, al fin y al cabo, eso es un puesto diferente, pero bueno, uno lo que te pide el míster es lo que tiene que acoplarse lo más rápido posible y pensar en eso. Por otra parte, Gonzalo hoy nos ha admitido que para nada esperaba ser titular en Pamplona y lo cierto es que cumplió. Según él, es gracias a los preparadores físicos. Creo que físicamente estoy bien, a pesar de como índices de no jugar hace tiempo y eso es mérito de la plantilla, de los niveles de entrenamientos que tenemos, la exigencia, los preparadores físicos y de toda la gente. Creo que aunque la gente venga, como dices, de no competir en tiempo, creo que el nivel de entrenamientos es muy bueno, es muy intenso, entonces se nota mucho menos a la hora de competir. Y una segunda curiosidad en el día de hoy. Por primera vez hemos podido ver el nuevo balón de invierno. Es un poco colorido el balón, un poco diferente a todo lo que hemos tenido, pero bueno, mira, por lo menos un día de lluvia y de mucha niebla, por lo menos lo vemos. Para gustos, los colores.